Con un número importante de deportistas, Nariño estará presente este fin de semana en el evento nacional de natación en la Sultana del Valle, certamen que sirve de preparatorio para la base sureña que afrontará ya los primeros chequeos selectivos hacia las próximas justas nacionales. Sí, tenemos ahorita este fin de semana una salida para Cali, a un chequeo, para tratar de conseguir marcas mínimas para Campeonato Nacional Interligas, la cual ya están clasificados nueve deportistas y aspiramos que en esta nueva prueba se clasifiquen unos cuatro o cinco más para poder asistir a este gran evento. Después de cumplido el chequeo en la Sultana del Valle, el grupo Nariñense, las ramas masculina y femenina, afrontará ya los primeros retos de carácter competitivo que sumarán puntos para estar presente en los Juegos Nacionales. Ahorita tenemos aproximadamente de los seis clubes que están afiliados a la liga de los diferentes municipios, cerca de 30 a 35 personas, que se viene haciendo un trabajo ya más o menos de tres años y ahorita estamos viendo ya los resultados con estos clasificados a estos campeonatos nacionales interligas. A nivel regional en el mes de junio se cumplirá con un importante reto y chequeo para los deportistas de las diferentes regiones del suroccidente colombiano que serán seleccionados por parte de la rectora departamental de esta disciplina para ser la base nariñense. De carácter regional tenemos el 4 de junio el primer campeonato interclubes de natación departamental que lo organiza, el club acuazona de natación en conjunto con familiar, con la Secretaría del Deporte y igualmente con la colaboración de los pares de familia. Desde ya las nuevas promesas de la natación a nivel nariñense se proyectan como los futuros campeones y los medallistas en los próximos Juegos Atléticos Nacionales.